Toma hija Toma Toma hija Yo también No tienen la cacha, estoy como electrificada Pero nada, acércale a los gatos Toma rubia Despacito, eh, respetando por si acaso Pero vamos Mira Mira, aquí viene otro Aquí vienen todos a verle Anda un poquito para allá despacito Venga, despacito Están ahí todos esperando Hola Hola, lindo Que bien, Jackson Jackson Bueno, vale, vale Oye Este es el Blacky Este es el Blacky, ¿no? Este es el Blacky Cuidado que la rubia tiene ganas de salir, ¿eh? Sí Hola, mi amor Mira, mira la gatita Mira la gatita Uy, madre Mira la gatita Mira la Hola